Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar en el día de hoy, todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros a algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Vamos a arrancar por el equipo Aston Martin y vamos a hablar acerca de unas palabras que me han parecido interesantes de Mike Crack hablando de los objetivos para este final de temporada y del equipo que se ponen como referencia. Y es que al final la referencia casi para toda la parrilla tiene que ser McLaren, ya no por donde estén ahora mismo, sino por lo que han sido capaces de hacer desde hace unos 13-14 meses. Recordemos que es que a comienzos de 2023 estaban en tierra de nadie, estaban en el fondo de la parrilla, les costaba pasar de Q1 y ahora obviamente están siendo en pautas generales el mejor monoplaza. Ese es el estandarte, es el reflejo de todos los equipos, pero en el caso de Aston Martin tienen uno diferente, tal y como ha contado Mike Crack. ¿A qué nos referimos con uno diferente? Bueno, pues en quien comentan que se están fijando es en el equipo Mercedes, curiosamente. Sabemos que Mercedes a lo largo de esta temporada también ha dado pasos de gigante, ha conseguido mejorar de una manera, lleguemoslo a decir, impresionante. Impresionante, comenzaron el año bastante mal, bastante perdidos. No habían funcionado los cambios que habían introducido en este nuevo W15 y estaban siendo el cuarto coche más cerca incluso del quinto que era Aston Martin que del cuarto, del tercero o del segundo. Recordemos que Mercedes es que las primeras carreras, bueno, Alonso va quedando por delante de ellos, no Bahrein, pero sí que tanto en Árabe Saudí, en Japón, en Australia, son carreras en las que, bueno, Australia pasó lo que pasó, pero fueron carreras en las que por posición quedó por delante de ellos. Sin embargo, ahora mismo están, parece, en otro mundo completamente diferente. Entonces, ¿por qué se ponen la referencia de Mercedes? Bueno, pues porque lo que comenta Mike Crack, el team principal del equipo Aston Martin, es que te demuestra, ya no lo de McLaren, que se pueden hacer enormes progresos, sino que le han demostrado encima a alguien contra quien estaba compitiendo este mismo año, que se puede mejorar en una medida muy grande en un año si consigues dar los pasos correctos, porque además lo que hizo a Mercedes de repente empezar a competir fueron simplemente tres o cuatro piezas que acertaron con esas tres o cuatro piezas, pero que no fue un cambio radical del monoplaza, sino consiguieron reconducir algunas cosas para ahora sí ser competitivos. Ahora tenemos una mejor comprensión del coche, y es evidente que tenemos una mejor comprensión que antes, eso es también lo que nos da confianza de cara al futuro. Mercedes ha estado en un nivel similar a nosotros al inicio de la temporada, durante un par de carreras, y ahora están con los mejores, así que puedes ver que es posible, pero no es algo automático, tienes que trabajar duro y dar los pasos para que suceda. Ahora bien, también en este caso de Mercedes, sí que hicieron una estrategia muy correcta, que era que a principios de año, cuando estaban compitiendo contra John Martin, lo que estaba haciendo Mercedes era sacar todos los datos posibles, y utilizaron varias carreras para ello, para sacar todos esos datos, para recopilarlos, para saber qué estaba fallando, probar cosas nuevas para mejorarlo, y acabó siendo efectivo, que luego podría haberle salido mal, porque depende cómo te acaben funcionando las cosas nuevas que introduzcas. En este caso sí que salió positivo, sí que salió beneficioso, sí que consiguieron mejorar, desde luego que sí, pero ese es el ejemplo que se está poniendo ahora mismo el equipo Aston Martin. Además de todo esto, en este caso Mike Crack ha hablado también de las complicaciones que tiene el proceso de introducir novedades, también habiéndose fijado en el equipo Mercedes. Porque Mercedes introdujo piezas nuevas, pero en las primeras carreras en las que introdujeron tampoco es que le dieran un rendimiento óptimo, no es que consiguiesen ya dar ese paso adelante, sino que tardaron varias carreras en ser realmente competitivos. Entonces aquí estamos en lo mismo que se comenta en muchas ocasiones, que desarrollar estos coches, sobre todo estos coches de efecto suelo, que son tan delicados, por así decirlo, es extremadamente complicado. Eso es algo que hemos estado comprobando recientemente en muchas ocasiones y efectivamente es también lo que dice el de Luxemburgo, diciendo que traer piezas nuevas requiere, primero, ya no solo todo el proceso de traer esas piezas nuevas, sino de por sí, lo que supone también, todas las complicaciones que te supone, el hecho de conseguir mejorar, el hecho de traerlas, el hecho de introducirlas, el hecho de encontrarlas, optimizarlas, recordemos que Aston Martin pues introdujo piezas nuevas en Hungría, bastantes piezas nuevas además trajo en el lugar o ring, pero que a lo mejor todavía no han sido capaces ni siquiera, incluso después de solo dos carreras, de exprimir al máximo ese paquete nuevo que han introducido y que podrían tardar un par más de carreras. Traer piezas nuevas significa que también tienes que entender todo el paquete de nuevo. Eso también es algo que lleva tiempo, has visto cuando Mercedes trajo las mejoras, les costó una, dos o tres carreras para exprimir su rendimiento, pero hoy están en el podio, por así decirlo. El desarrollo no siempre es una línea recta, desarrollas tu coche en una dirección determinada, pero luego en la pista descubres que tal vez hay otros problemas y tienes que entenderlos. Y con la intensidad del calendario, semana a semana mejoras tu comprensión y hay veces que te llega un poco más de tiempo que el hecho de que te fallen las mejoras. Bueno, pues es no tener una buena correlación, aún así es algo que le puede ocurrir a todo el mundo, por supuesto, porque todo el mundo falla con algunas actualizaciones. El único equipo que no ha fallado con las novedades, que sigue siendo algo insólito, es McLaren, que ya fallarán, que McLaren tiene que fallar en ese sentido. No digo que lo siguiente que vayan a introducir les vaya a dar pasos hacia atrás, pero a lo mejor lo siguiente que introducen no va a ser tan positivo como lo que ha sido todo lo que han ido introduciendo en este último año. Independientemente de ello, esto es muy factible, que te pueda llegar a fallar y es algo normal, porque una cosa es el simulador en un mundo ideal, en un mundo virtual y otra cosa es la vida real. Ahora bien, esto es lo que comenta también MyCrack, de que cuesta varias carreras conseguir ir introduciéndolo, que te cuesta al final entenderlo de primeras y eso sí que es verdad que con la intensidad que hemos tenido además del calendario, en este sobre todo mes de julio, mes de junio, que ha habido muchísimas carreras, ahora bueno, va a volver la Fórmula 1 y va a haber dos carreras, luego va a haber un par de descanso, va a haber incluso tres semanas también otra vez que vamos a tener aquí entre medias, esto bueno, pues optimización mala, pero que al final con un calendario tan amplio que tenemos en la Fórmula 1 actualmente, pues esto también te dificulta incluso todavía todo ese proceso. Así que bueno, estas son las palabras que decía MyCrack, el jefe del equipo Aston Martin, y vamos a pasar a hablar acerca del siguiente de los temas y vamos a ver unas palabras que ha dado Giancarlo Minardi, sí, el ex dueño del equipo Minardi, que ha hablado acerca de Max Verstappen y de su actitud por las radios, por las conversaciones con su compañero de equipo. Es una crítica bastante dura en este sentido de la cual no estoy del todo de acuerdo. Y es que lo que dice Minardi en este sentido es que Max Verstappen, lo que dice Giancarlo Minardi, es que no se comporta como un campeón del mundo. Dice que llega a ser hasta especialmente vergonzoso escuchar sus mensajes por radio con su propio equipo y que le han proporcionado durante los últimos años un coche inmejorable y cuando han fallado un poco, cuando los rivales se han acercado, no puede ser que se comporte de esta forma. Esto es lo que comenta Giancarlo Minardi acerca de esa actitud, que ya todos sabemos, Max Verstappen por radio muchas ocasiones es muy duro, sobre todo incluso durante la propia carrera, porque ahí puede llegar a ser incluso un poco más normal porque estás en caliente, estás corriendo incluso y a lo mejor está fallando algo, la estrategia, el coche, lo que sea, pues es más duro, pero que luego incluso fuera de pista también lo llega a ser. Estas son las palabras de Giancarlo Minardi. No sé vosotros qué es lo que opinaréis. Yo personalmente no estoy de acuerdo con estas palabras, sobre todo porque no sé cómo se comporta un campeón del mundo entonces. Quiero decir, Max Verstappen se está comportando como un campeón del mundo, quiere el mejor coche posible, quiere las mejores herramientas posibles, quiere que su equipo lo dé todo, quiere que no falle. Él, por supuesto, también puede fallar, pero cuando es el equipo el que falla, él también lo va a destacar. Luego ya, el hecho de que sea más, parezca que está atacando incluso a su ingenio de carrera, que sea más de este estilo, que no lo sea, ahí ya sí que es verdad que, bueno, pero esa es la forma de ser de Verstappen. Quiero decir, con esto, ¿cómo se comporta un campeón del mundo? ¿Qué pasa? Que un campeón del mundo no puede también ser, entender lo que quiero decir, agresivo en este sentido. No creo que Schumacher, por ejemplo, fuese muy diferente. O, por ejemplo, campeón del mundo, bueno, pues si nos ponemos de estas, a lo mejor Hamilton no te parece campeón del mundo, porque es una persona también muy insegura, incluso por radio, pues anda que Bono tiene el cielo ganado, por así decirlo, que es un ingeniero de carrera, porque es que ha sabido llevarlo a la perfección, sobre todo cuando Hamilton siempre insiste con, no vamos a llegar con los neumáticos, no van a llegar a final de carrera, eso lo decía muchísimo. Cuando estaba líder, cuando estaba dominando, incluso cuando no había rival, pues lo llegaba a decir, y Bono conseguía más o menos llevarlo, pero quiero decir, Hamilton era una persona, por ejemplo, muy insegura. Luego hay personas que son más analistas, por así decirlo, que es el caso, por ejemplo, de Fernando Alonso, que trata de ver en sí toda la carrera, pero también tendrá momentos en los que, bueno, Escalonso tiene las radios de GP2Engine, de no quiero hacer esto, no sé, recuerdo la de Canadá, con McLaren también, que le piden que guarde combustible, y dice, corro, y luego ya me preocupo por el combustible, pero no me quiero preocupar ahora por ello, no sé, que hay muchas radios también de Fernando Alonso, incluso pues también siendo desesperado, por así decirlo, por lo que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, esta es la crítica que ha hecho Giancarlo Minardi, que simplemente quería también que me dejarais en los comentarios vuestra opinión, porque yo personalmente tampoco creo que sea nada malo, pero lo que dice es que no se comporta como un campeón del mundo. Dicho esto, ahora sí vamos a pasar al siguiente de los temas, y vamos a ver unas palabras que también ha dado Oscar Piastri, el piloto de McLaren, que ha hablado acerca de las órdenes de equipo, y es que ya estamos afrontando la recta final de la temporada, y al final el mejor McLaren, el que está mejor posicionado en la pelea por el Mundial de Pilotos, es Lando Norris. Y ya sabemos que McLaren sobre todo ha dejado claro que su objetivo es conseguir ganar el Mundial de Constructores, están cerca de Red Bull, relativamente cerca, quedan 10 carreras, es totalmente posible poder recortar esa diferencia, pero al final luego los pilotos, el equipo siempre va a querer el Mundial de Constructores, por supuesto, independientemente de lo que ocurra en el Mundial de Pilotos, pero el piloto va a querer el Mundial de Pilotos, porque es el que a él le importa en ese sentido, por supuesto quiere ganar con su equipo el Mundial de Constructores, pero a él le importa ganar ese Mundial de Pilotos. Y claro, ya hemos visto incluso en McLaren internamente que ha llegado, por así decirlo, a haber polémica debido a este tema de órdenes de equipo, ya pasó en carreras anteriores, en las que, bueno, pues Hungría, por ejemplo, fue un claro ejemplo, en el que al final acabó dejando McLaren ponerse por delante a Piastri, porque se lo había ganado en ese sentido. Entonces, ya, por ejemplo, en ese mismo Gran Premio de Hungría, Andrea Estela salió a decir, para empezar, que eso lo hacían, porque a ellos lo que les importa es el Mundial de Constructores, y quieren mantener a sus dos pilotos con las mejores opciones, y estando motivados, por así decirlo, porque obviamente, si le quitas la posibilidad a Piastri de ganar aquella primera carrera que ganó, pues de repente, solo porque el Mundial de Pilotos es su compañero de equipo, pues a lo mejor pierde motivación, porque va a decir, es que estoy corriendo para que, si siempre estoy primero, me van a pedir que deje pasar para que Norris consiga más puntos, ¿no? Entonces, eso ya comentó Andrea Estela, que era para mantenerlos motivados, y para, en el caso del Mundial de Constructores, pero también para mantenerlos contentos. Piastri se ganó, aquella carrera, y lo que quería conseguir es que, si llegada un determinado momento, Norris de verdad está pelando por el título, necesita la ayuda de su compañero de equipo, sea el propio Piastri quien ceda, sea el propio Piastri quien le diga al equipo, oye, si necesitáis mi ayuda, para que Norris pueda tener mejores opciones, se la doy. Eso es lo que dijo Andrea Estela, nada más salimos del lugar o ring, y efectivamente es lo que ha confirmado Oscar Piastri, que si se diese la misma situación para empezar de Hungría, en el hecho de, bueno, en aquella ocasión le hicieron una undercut a Norris, pero si se dice esa circunstancia, de que está el piloto liderando, y luego está Norris por detrás, él no tendría ningún problema en ceder la posición, si es que lo necesita, para ganar los puntos, para ese Mundial de Pilotos, así que vemos esta buena relación, que de por sí ya habían demostrado en el pasado, los dos pilotos de McLaren, son dos pilotos que se han llevado muy bien, desde que están siendo compañeros de equipo, y efectivamente Piastri hará todo lo posible, también en estas carreras que nos quedan, para ayudar a Lando Norris, que ojalá sea capaz de recortar la diferencia frente a Verstappen, veremos si lo consigue, porque va a haber carreras en las que McLaren va a estar bien, en la que va a estar mejor, mejor dicho, y carreras incluso en las que Red Bull va a estar mejor, o no va a estar mejor, va a estar igualado, pero Verstappen va a ganarlas, entonces, quedan 10 carreras, ¿es posible recortarlo? Definitivamente que es posible, pero ojalá que podamos verlo, sobre todo por ver batalla, por ver esa rivalidad en el Mundial de Consultores, y que no llegue con 5 carreras de ventaja a Verstappen, sí que ya con 5 no creo que llegue, matemáticamente todavía incluso sería posible, no creo que se acabe dando, obviamente porque todavía quedan bastantes carreras, y no se va a acabar dando, pero bueno, que simplemente era comentaros estas palabras de Piastri, cederá si es necesario, la posición con su compañero de equipo. Y para terminar en este vídeo, vamos a contaros una información de motorsport.com, que es bastante interesante, que tiene que ver con algo que se propuso en la última comisión de la Fórmula 1, fue uno de los puntos presentados por parte de la FIA, y que se debatieron, y que sí que estaban de acuerdo en llevar a cabo, y se está estudiando la forma en hacerlo. Lo que se quiere hacer es un sistema similar al de Wildcats de MotoGP. ¿Qué son los Wildcats de MotoGP? Por si acaso hay alguien aquí que no sepa exactamente qué es lo que es, bueno, pues al final en MotoGP está permitido que varias carreras, no todas, porque creo que Ducati por tema de concesiones no lo tiene permitido, bueno, creo que no, no lo tiene permitido, pero el resto de marcas sí que tiene permitido hacer determinados Wildcats a lo largo de la temporada. Por ejemplo, en KTM estuvo Pedrosa en Jerez, estuvo Paul Espargaró en Mugielo, y también ha estado Paul Espargaró en alguna otra carrera que ahora mismo no recuerdo. Pero en el caso de esto, se permiten llevar de vez en cuando tres motos para poder tener más motos en pista, para recopilar datos, ha estado también Brada, le han estado varios pilotos haciendo ya de por sí esa temporada Wildcats. El aspecto positivo que se permitiría si permites esto, si al final llevas a cabo el hecho de los Wildcats en Fórmula 1, es que darías una mayor oportunidad a pilotos jóvenes. Sin embargo, los Wildcats en Fórmula 1 sería una cosa mucho más complicada que en MotoGP, porque MotoGP es mucho más sencillo, es meter una tercera moto, sí, pero meter un tercer coche, ¿o cómo lo estaría plantando la Fórmula 1? Bueno, pues al final, ¿por qué sería mucho más complicado? Porque es que lo primero que se planteó es el hecho de meter tres coches, que haya determinados grandes premios, en el que el equipo pueda optar a usar uno de sus Wildcats, y utilizar tres coches ese fin de semana. Pero claro, tres coches en un fin de semana, es mucho más complicado que meter tres motos por distintas formas. Entre ellos, por consideraciones financieras y consideraciones logísticas, esta opción ya se ha descartado. En primera opción, en cuanto a consideraciones económicas, de por sí es que tenemos el reglamento financiero en Fórmula 1, algo que MotoGP no tiene, y si ya están sufriendo por estar por debajo del reglamento financiero, si añades un tercer coche, los gastos que te repercute, y con potencial colisión, porque sería un piloto sin experiencia, o es lo que se estaría buscando conseguir, potencialmente pueden llegar a haber algún golpe, pues sería un gasto añadido innecesario, y que los equipos no están dispuestos a pasar. Luego tenemos el aspecto logístico, que es que en el aspecto logístico es que es imposible. Los equipos de por sí solo llevan dos chasis. Bueno, llevan dos chasis por reglamento, realmente sí que llevan tres chasis montados, pero llevan un tercer chasis por si hubiese algún problema con el primero, si hay algún golpe y no les da tiempo a reparar el anterior, utilizan ese tercero, sabiendo que no es legal como tal, pero utilizan el tercero. Pero claro, si hay tres coches montados, no llevarían tres, llevarían cuatro, estamos en la misma al final, lo que pasa es que sería llevar cuatro chasis ya montados, y logísticamente eso es altamente complicado. Además, no solo se tienen en cuenta aspectos económicos, que por cierto, esto ya nos deja la duda de, ¿el reglamento financiero límite de costes debería de suprimirse? Yo creo que no, pero sí que hay mucha gente que piensa que debería suprimirse, y que otra vez fuese libre lo que se pueden gastar los equipos. Yo creo que no, porque esto nivela bastante entre equipos. Pero luego no estamos teniendo en cuenta también el personal extra que los equipos tendrían que llevar a esos grandes premios cuando hay un wildcard. El MotoGP es un equipo, o sea, es decir, cada equipo, cada piloto tiene su equipo de trabajo, y el wildcard tiene otro equipo de trabajo, claro, el de TES o lo que sea. En este caso, pues nuevamente sería aspecto logístico, aspecto también económico, y al final, es decir, que solo se les ha ocurrido, pero eso tampoco ha sido aceptado, que el wildcard lo que quieren hacer sea que al final sustituyan un fin de semana a un piloto de los titulares por completo. La idea sería intercambiar al piloto en alguna carrera, pues algo similar a lo que ocurrió con Oliver Bergman, pero Bergman no fue por este tipo de wildcard o porque Ferrari lo eligiese, sino que fue por necesidad. Lo que se estaría mirando es que por reglamento sí que fuese obligatorio. Sin embargo, por supuesto, esto han creído los equipos, que esto sería llegar demasiado lejos, y esto rápidamente también fue descartado. Así que al final pasamos de estar soñando con tener al final en algunas ocasiones tres coches de los equipos, a que lo que se les ha ocurrido es que en lugar de dar una carrera completa, por así decirlo, sería dar más sesiones de entrenamientos libres. Se busca entonces cómo darle esas sesiones, y el hecho sería, ahora mismo tenemos la norma de que cada piloto tiene que ceder su puesto una vez a un piloto rookie. Es cada piloto, no cada equipo. Es decir, no puede ser que un equipo baje dos veces al mismo piloto. Entonces lo puedes hacer, pero el otro piloto mínimo tiene todavía que dejar una sesión a su compañero de equipo. La única vez que puede un piloto no ceder sesión a un piloto rookie es si ese piloto es rookie, porque ya en la primera sesión de libres que se suba cuenta. Entendiendo ser rookie, lo que se entiende rookie para esta norma que hay ahora mismo en la Fórmula 1, es un piloto que tenga dos carreras o menos en Fórmula 1. Si ya supera las dos carreras, no lo puede hacer. Entonces esa es la norma que hay ahora mismo, y se está pensando en introducir más, en el hecho de, en lugar de que sea una por piloto, que a lo mejor sean dos. Lo cual supondría mínimo que cada equipo tiene que dejar cuatro sesiones de entrenamientos libres a pilotos rookies, y así poder tener una mayor participación de pilotos jóvenes. Desde luego cambió el hecho de que llegasen a haber tres coches, me encantaría, pero sí que es verdad que es que incluso hay paddocks en los que no caben de por sí diez coches más, lo que supondría que es imposible. A ver, claro, a lo mejor no se llegan a juntar diez coches nunca como tal, pero hay paddos de por sí en los que no cabría ni un alfiler más, por así decirlo, entonces es bastante complicado, pero bueno, que es algo que se está planteando la Fórmula 1. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro por si quieres seguir apoyando el canal, y nos vemos en el siguiente.